El debate sobre el título 42 llega a la Corte Suprema de los Estados Unidos. La pregunta es, ¿qué pasará con esta medida que restringe el ingreso de migrantes a este país? Ahora piden la libertad para Melissa Lucio después de evitar su ejecución. Familiares y amigos inicien una nueva campaña para tratar de liberarla de la prisión. Nuevos y reveladores videos sobre la noche en la que desapareció la joven de Bani Escobar. Las evidencias provocan nuevos arrestos. Así iniciamos Cierre de Edición. Muy buenas noches, bienvenidos a Cierre de Edición. Les informa José Armando Ronstad, la decisión de suspender la ejecución de la mexicana Melissa Lucio fue una verdadera victoria familiar. Ahora sus allegados tienen una nueva misión que es tratar de lograr su libertad. Vamos a Gazeville, Texas. Jessica Guerrero nos tiene los últimos detalles sobre esta historia. Luis Sainz, él tiene el poder para sueltar a mi mamá. Luego del paro de la ejecución de Melissa Lucio, la misión ahora de su familia es traerla de nuevo a casa. Ellos le piden al fiscal del condado Cameron, Luis Sainz, que retire el cargo de asesinato capital y la orden de pena de muerte impuesta a la madre hispana, bajo el argumento de la nueva evidencia que presuntamente muestra la inocencia de Lucio ante la muerte de su hija Mariah de dos años en 2007. Sus abogados afirman que con el poder de Sainz sería más rápida la liberación de Lucio. El fiscal sí puede decir, yo estoy de acuerdo que Melissa merece un nuevo juicio. Y entonces las dos partes presentan un acuerdo ante la corte y la corte puede aprobar este acuerdo. Mamá, no estoy hablando, mamá, solo diga algo a todos estos reporteros, rápido. Aunque el día de ayer una corte de apelaciones en Texas suspendió la inyección letal pactada para el miércoles 27 de abril, Melissa Lucio permanece en la unidad de Mountain View en el corredor de la muerte. Ella es una mujer muy amorosa que merece estar acá afuera con nosotros también. Ella ya hizo 15 años encerrado en la prisión sin nosotros y nosotros lo necesitamos. No nomás nosotros, pero los nietos y los grandbabies, los great grandbabies. Enrique Ramírez, abogado y analista criminal, explica que el fiscal de cada condado tiene la responsabilidad de manejar los cargos de delitos que pasen en esa área. Agrega que la suspensión de la ejecución de Lucio fue en realidad por alguna irregularidad en el caso. Cuando paran un proceso, no lo hacen, nomás por hacerlo, no lo hacen por razón de la comunidad que está ahí gritando y diciendo que era una injusticia. Se maneja esa decisión con la prueba. La familia Lucio y activistas planean mañana reunirse afuera de la oficina del fiscal Sainz en Brownsville, Texas, para intentar hacerle la petición en persona, debajo de la evidencia, dejar en libertad a Melissa Lucio. Reportó para cierre de edición desde Gatesville, Texas, Jessica Guerrero. Comienza el proceso en la Corte Suprema de Estados Unidos sobre el llamado Título 42 sobre la llegada de inmigrantes a la frontera sur de Estados Unidos. ¿Qué es lo que se espera? Desde Washington, Alfredo Miranda nos tiene más información. La Corte Suprema escuchó argumentos orales sobre el programa Quédate en México, que la administración Biden pretende eliminar, pero que se enfrenta a la oposición de estados gobernados por el partido republicano. El nivel de anarquía de la administración Biden y la forma en que manejan este problema es asombroso. Estamos hablando de una política de fronteras abiertas. Entonces, este caso es fundamental para obtener el control de nuestra frontera sur. El programa fue implementado el 2019 por la administración Trump como parte de su política de cero tolerancia y obliga a solicitantes de asilo a esperar en México la resolución de sus casos en tribunales de inmigración de Estados Unidos. El activismo expresó su solidaridad frente a la Corte Suprema. La administración Trump intentó poner en práctica muchísimas medidas y políticas que eran inconstitucionales, que eran ilegales, en que no existía ninguna motivación justificable o legal, excepto la ánima adversión a los inmigrantes. Por otra parte, la intención de la administración de eliminar el título 42, también de la era Trump, enfrenta una dura oposición republicana. Un juez federal emitió una orden para evitar que el gobierno tome medidas tempranas para ignorar el título 42 para procesar a ciertos inmigrantes según los procedimientos regulares de inmigración. Nos parece que la decisión es bastante inexplicable, deja aún a más personas en situación de vulnerabilidad y es lamentable que se estén tomando estas decisiones que no explican mucho las razones o los fundamentos por las cuales se están tomando. Según activistas, si la Corte Suprema se pronuncia en favor de los demandantes, estaría impidiendo que la administración Biden pueda ejercer las funciones que le concede la Constitución. Si el presidente de la República y su gobierno no tienen la posibilidad de ejercer la facultad del Ejecutivo y están de manos atadas frente a acciones de la administración anterior, ¿qué significa gobernar en Estados Unidos? La Corte Suprema debe pronunciarse en junio sobre el programa Quédate en México, mientras el título 42 sería eliminado el 23 de mayo, si una Corte Federal no bloquea a la administración en una audiencia pactada para el 13 de mayo. Desde Washington, Alfredo Miranda, cierre de edición. Al otro lado de la frontera, un balde de agua fría ha caído sobre muchos inmigrantes que sienten que su sueño de llegar a Estados Unidos se les escapa. El bloqueo de la eliminación del título 42 provocó diversas reacciones. Vamos a Piedras Negras en Coahuila. Efraín González nos tiene algunas de ellas. Cientos de inmigrantes varados en Piedras Negras ven con desaliento su sueño de cruzar el río Bravo tras bloquearse el esperado fin del título 42. Advierten que al mantenerse esta restricción de permanecer en México, sus vidas corren alto peligro, especialmente la de sus hijos, debido a que la mayoría viajan en familia. Creo que sí deberían darnos oportunidades a las personas que ya estamos aquí, que tenemos tiempo de estar aquí esperando. No obstante, otros migrantes ven positivo el hecho de prolongar el título 42 por considerar que de esta manera se evita que más familias lleguen a la frontera y se expongan al riesgo de muerte que implica cruzar por el río. Cuando abrieron ese artículo ya van a haber menos abogados, menos niños muertos, porque ahorita, últimamente, en los últimos días han habido muchos niños, madres, abogadas. Por su parte, defensores de inmigrantes reprueban tajantemente la continuidad al polémico título 42. Todas esas otras leyes que frenan o tratan de frenar al migrante es injusto, porque el migrante una vez que ha salido de su país de origen ya no dejó nada. Adicional a la vigencia que mantendrá el título 42, las autoridades de Coahuila esperan mantener a la baja la llegada de migrantes tras la implementación de un fuerte operativo en la frontera con Texas, donde en la última semana se reporta la detención de por lo menos 80 polleros. Desde Piedras Negras, Coahuila, Efraín González, cierre de edición. Los mandatarios de Estados Unidos y de México tienen programado una charla telefónica virtual para este próximo viernes. Según la Casa Blanca, ambos mandatarios van a compartir su visión sobre la próxima cumbre de las Américas que se va a llevar a cabo en Estados Unidos. Los mandatarios también hablarán sobre la cooperación en materia de migración y los esfuerzos para el desarrollo de Centroamérica. Vamos a ver información del Estado de California, donde la crisis económica ha impactado de gran forma a los estudiantes universitarios que no enfrentan escasez de viviendas al alcance de sus bolsillos. Dayani López en nuestros estudios con toda la información. Buenas noches, Dayani. José, muy buenas noches. Y hoy un gran número de futuros profesionistas a nivel nacional enfrentan bastantes retos y dificultades y entre estos los altos precios de los alquileres los están orillando a muchos a vivir en las calles. En Estados Unidos, un 43% de estudiantes en universidades de cuatro años experimentaron la falta de vivienda tan solo en el 2021. Esto de acuerdo a The Hope Center for College, Community and Justice en Templo University. Realidad que empeoró durante la pandemia, acompañada de la inflación. Así que a muchos no les queda más que alquilar viviendas en condiciones insalubres en lugares a decenas de millas lejos de la universidad o dormir en sus automóviles. A pesar que Jennifer no ha tenido que dormir en su coche como otros compañeros, sí comparte este pequeño ático donde únicamente tiene una cama, un escritorio y un pequeño armario. Incluso otro compañero de cuarto de Jennifer duerme en el área del comedor. Los cuatro se dividen los gastos y la renta de un apartamento de una recámara de $3,700 dólares al mes. En algunos casos, los incrementos de alquiler son exageradamente elevados por la falta de dormitorios o viviendas en los campos. José, y mientras los expertos aseguran que la falta de vivienda asequible continúe, algunos estudiantes tendrán que decidir en asistir o no a la universidad, mientras que otros tendrán que endeudarse o vivir quizás de manera precaria para poder cumplir su sueño profesional. Regreso contigo. Muchísimas gracias por tu reportaje, Dayanes. Hoy se informó que la vicepresidenta de Estados Unidos está contagiada de coronavirus. La Casa Blanca aseguró que Kamala Harris, quien no presenta síntomas, no ha mantenido contacto cercano reciente con el presidente Joe Biden y tampoco con su esposa Jill Biden, y que la última vez que estuvo con el primer mandatario fue el pasado lunes 18 de abril. Un reporte de los centros de control de enfermedades reveló hoy que tres de cada cuatro niños estadounidenses se infectaron de COVID-19. El documento señala que las señales de contagios previos aumentaron dramáticamente durante el brote de Omicron entre los meses de diciembre a febrero. Una breve pausa, los invitamos a que sigan con cierre de edición. Un joven simula un secuestro para estafar, no se imagina quién. El precio que pagó fue muy alto. Terror en un autobús escolar, varios estudiantes quedan heridos. Le diremos quién causó este accidente. Vamos a pasar a información que nos llega desde Colombia, donde un joven fingió su propio secuestro para poder estafar a sus mismos padres. Sus planes no prosperaron y ahora pagará las consecuencias. Desde Bogotá, Carolina Gómez, con todos los detalles. Cada golpe recibido por este hombre en medio de un video enviado a sus padres, les partía el corazón y los angustiaba por conseguir donde fuera el dinero que les exigía. Aún así, en medio del dolor y la desesperación, decidieron dar parte a las autoridades, quienes pactaron el encuentro para la primera entrega de 254 dólares. Cuando una madre de familia recibió varias llamadas telefónicas en las que le informaban del supuesto secuestro de su hijo. Los presuntos delincuentes le hicieron llegar a la mujer varios videos en los que se aprecia a la presunta víctima recibiendo golpes y amenazas de sus captores. Lo increíble es que cuando llegó el momento de la entrega, la identidad del secuestrador y sus cómplices dejaron sin palabras a los padres y al comando antisecuestro. Capturaron al hijo de la ofendida y a dos personas más, una de ellas menor de edad. Los investigadores establecieron que al parecer el supuesto secuestrado contactó al adulto y al menor de edad para fingir su retención y obtener dinero de sus padres. Y hasta las torturas y golpes de los videos fueron fingidas por este trío, a quienes no les importó el dolor que le causaban a una madre. La fiscalía le imputó a los dos adultos tentativa de extorsión agravado y el uso de menores de edad en la comisión de un delito. Ambos hombres fueron enviados a la cárcel, mientras que el adolescente fue enviado a una correccional de menores. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para cierre de edición. En el estado de Nuevo México, un auto Mustang que jugaba a carreras estrelló a toda velocidad en contra de un autobús escolar causando graves heridas a dos niños. El conductor de nombre Mario Pérez, de 49 años, quien fue arrestado, manejaba unas 110 millas por hora cuando se estrelló en contra del camión lanzando por los aires a los 23 estudiantes. Siete de ellos fueron hospitalizados. Esto ocurrió en Albuquerque en el mes de febrero, pero las imágenes recién se han dado a conocer. Después de la pausa, regresamos con más información a cierre de edición. Hay nuevos videos en el caso de Devani Escobar. Las últimas pruebas provocan más arrestos. Y predicaba la palabra de Dios, pero llevaba al demonio en la sangre. El disfraz de un pandiller. Si usted tiene carne molida en su refrigerador, revísela porque podría estar contaminada con la bacteria E. coli. Esto es lo que sabemos. Las autoridades de seguridad en los alimentos ordenaron el retiro de más de 120 mil libras de ese producto que fue distribuido en todo el país y que se ha vendido en las marcas Nature Reserve, Seg y Tajima. Revíselo y tome las precauciones necesarias. En California, el dramático secuestro de un bebito terminó con un final feliz. Un sujeto entró ayer a un apartamento en la ciudad de San José y se llevó a Brandon Cuellar de tan solo tres meses de edad mientras la abuelita descargaba las compras del auto. Hoy la policía logró rescatarlo. Ya tienen a un sospechoso bajo custodia. El niño, afortunadamente, está en muy buen estado de salud. Y surgen más detalles de presuntos involucrados en el caso de Devani Escobar. Las autoridades decidieron llevar a cabo varios arrestos y ampliar las líneas de investigación. Vamos a la Ciudad de México. Desde ahí, Víctor Blasquez nos tiene los últimos detalles. Ya se dio a conocer que los empleados del motel Nueva Castilla, que ocultaron videos en el caso de Devani, serán detenidos. Así lo dio a conocer el vicefiscal del estado de Nuevo León. Y adujeron que las cámaras únicamente monitoreaban, que no grababan. Esa fue la referencia. Sobre ese hecho particular, el Ministerio Público ordenó el inicio de una carpeta de investigación. Tres nuevos videos de motel revelaron los últimos instantes con vida de Devani. En estas imágenes que se filtraron se puede observar el andar de la joven, primero en un restaurante abandonado, probablemente pidiendo ayuda, y después caminando sola en las inmediaciones del motel. Mientras que hoy por la tarde, el papá del estudiante de derecho sigue sin encontrar justicia. Son 15 días, no es posible que después de 15 días nos estén mostrando los videos. O sea, hay inteligencia por parte de la Fiscalía de Desaparecidos. Bueno, el licenciado, obviamente, y dueños y todo, obviamente se tiene que delindar responsabilidades y que pague quien tenga que pagar y que caiga quien tenga que caer. También ya se investiga el contenido del celular de la joven, donde esperan encontrar nuevas pistas de lo que sucedió la madrugada del pasado 9 de abril. Mientras, en las calles, el reclamo sigue siendo de justicia a casi 20 días de que vieron por última vez a Devani con vida. Pues esta reunión fue más que nada para saber más allá de lo que pasó, ¿verdad? Lo único que pedimos es justicia. El Hotel Nueva Castilla, donde apareció Devani hace cuatro días, ya fue asegurado por las autoridades y permanecerá así hasta que las investigaciones den por concluido para que caigan todos los responsables. En Ciudad de México, Víctor Blasquez, Cierre de Visión. En Guatemala se dio un caso verdaderamente insólito. Un pandillero que huía de la justicia salvadoreña se hizo pasar por un predicador de Dios para burlar a las autoridades. Nuestro corresponsal en Guatemala, José Flores, nos tiene más detalles. Un líder de una pandilla de El Salvador, identificado como José Ábrego o José Ponce, fue detenido en Guatemala cuando intentaba engañar a la policía, haciéndose pasar como pastor evangélico, tras escapar de su país luego de que era perseguido y buscado por las autoridades salvadoreñas. El pandillero vestía ropa formal y portaba una biblia al momento de ser capturado por la policía que luego de contactarse con las autoridades salvadoreñas, lo identificaron como uno de los jefes de la Mara Salvatrucha, por lo que fue entregado a los agentes del vecino país en la frontera. Nosotros somos cristianos y hemos decidido cambiar. Si tengo cuentas pendientes, pues será Dios quien nos va a huilar. Muchos pandilleros salvadoreños han huido a Guatemala tras ser perseguidos por el gobierno de Nayib Bukele y algunos intentan pasar desapercibidos como supuestos pastores evangélicos, pero otros tres pandilleros quisieron engañar a la policía diciendo que eran migrantes tras ser encontrados escondidos en una vivienda. ¿Andaban escondiéndose de la justicia o algo? No, no señor. ¿Entonces qué hacía aquí en Guatemala? Iba de viaje para los Estados Unidos. ¿Iba para los Estados Unidos? Solamente. Algunos de ellos fueron entregados a las autoridades salvadoreñas en la misma frontera donde se identificaron plenamente como pandilleros. Desde que el presidente Nayib Bukele le declaró la guerra a los integrantes de las pandillas, hasta el momento han sido capturados 24 pandilleros salvadoreños en distintos lugares de este país. En Guatemala, José Flores, cierre de edición. Tenemos más información en cuanto regresemos de esta pequeña pausa comercial. Entérese del impresionante desplome de un helicóptero del Ejército Nacional Mexicano. Le diremos qué provocó la caída. Veamos ahora estas imágenes de la caída de este helicóptero de la Marina Mexicana. Ocurrió en Mazatlán, en el estado de Sinaloa. La nave despega aparentemente de manera normal y después empieza a dar vueltas hasta caer en un área de maleza muy cerca al aeropuerto Rafael Buelna. Hasta el momento no se ha dado a conocer si hubo lesionados ni tampoco el número de tripulantes que viajaban en este helicóptero. Pero aparentemente el incidente se debió a una falla mecánica. Efectivos de la Cruz Roja acudieron al auxilio del personal afectados por este incidente. Y le vamos a mostrar una cafetería, pero es una cafetería solo para mascotas en Dubái. Se llama Happy Bark Day y es una de las pocas cafeterías de esa ciudad de los Emiratos Árabes Unidos que sirve exclusivamente a perritos y a gatitos con un menú lleno de comidas saludables diseñadas por la propietaria de nombre Hinsuku. Esta mujer contó que un día se puso a pensar que ya había demasiados restaurantes para humanos y decidió abrir este solo para mascotas. De seguro que es todo un éxito. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos mañana en cierre de edición. Gracias por su sintonía. Yo soy José Armando Ronstadt. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.